Buen día, quiero compartir con todos ustedes lo que ha sido para Colombia la construcción de manera participativa de un modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad. Voy a hablarles en tres momentos. En primer momento, lo que fueron los antecedentes. Después les mencionaré elementos que son importantes del modelo construido. Y tercero, les diré cómo ha sido su proceso de sostenibilidad y réplica. En el primer momento, en antecedentes, comentarles que esta es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, CONIN, de la Fundación Corona, de la Fundación Saldarrega Concha, del Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y cuatro cajas de compensación familiar, CAFAN, CONFENALCO Antioquia, CONFANDE y CONFAMILIAR. En un panorama tan adverso como lo era el panorama que vivían las personas con discapacidad en Colombia, en donde el impacto de la inclusión laboral no había sido favorable para la población. Existía mucha desarticulación, prácticas diversas, con enfoques conceptuales que pertenecían todavía a modelos de rehabilitación. Nos dimos a la tarea en cada una de estas ciudades de buscar a los actores que hacen parte del ecosistema de la inclusión laboral. Esos actores nosotros los consideramos desde el modelo como las empresas, las personas, las organizaciones de personas con discapacidad, los centros de formación, las instituciones, prestadoras de servicios complementarios, las alcaldías locales, los gremios empresariales, entre otros. Y en una misma mesa se fue analizando cuál era la realidad de estas ciudades. Durante cuatro años se desarrollaron consultorías de alto nivel que favorecieran el tener metodologías, insumos y herramientas para el modelo, para que el modelo fuera sostenible. Se trabajaron en cuatro componentes. Uno, todo lo que era la movilización del sector empresarial. Dos, fortalecimiento de las instituciones prestadoras de servicio. Tres, aumentar o mejorar los niveles de formación de las personas con discapacidad. Y cuatro, estrategias de articulación y de incidencia en política pública. En el área de movilización del sector empresarial se acompañaron 192 empresas de principio a fin para que las empresas comenzaran a conocer qué es realmente hacer inclusión laboral y implementaran ajustes razonables a lo largo de los procesos de gestión humana. Se pudieron evidenciar alrededor de 700 inclusiones laborales de personas con discapacidad con muy buenos resultados, disminuyendo los niveles de rotación y mejorando la calidad de vida de las personas que lograron ser incluidas laboralmente. En el segundo componente, relacionado con el fortalecimiento de las instituciones prestadoras de servicio, se buscó homologar toda la parte conceptual y metodológica a la luz de la Convención de Naciones Unidas, no a la luz de modelos médicos o de rehabilitación, o lo que tradicionalmente se venía haciendo en inclusión laboral. Desde este tipo de instituciones que a fuerza de necesidad tuvieron que asumir la inclusión laboral en el país. Estas instituciones, de manera concertada, definieron lo que después de una amplia revisión de modelos internacionales y nacionales de inclusión laboral, lo que eran los momentos esenciales por los que debería transitar una persona y una empresa para que se dieran procesos exitosos. En materia de formación para el trabajo, se fortalecieron las capacidades de los instructores y de personal administrativo de los centros de formación para el trabajo, se generaron herramientas como aulas virtuales para formación permanente y se garantizaron ajustes razonables para que las personas con discapacidad en realidad pudieran entrar y permanecer en los programas de formación. Adicionalmente, se establecieron estrategias de articulación y complementariedad y se logró hacer incidencia en política pública y en la normatividad de nuestro país. Esto como antecedentes. Mucho para compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas, que seguramente en nuestra página web van a encontrar. www.pactoeproductiva.com El modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es una ruta o un mapa para implementar procesos de inclusión laboral a nivel territorial, en donde determina cuál es el rol que deben tener todos los actores, que ya he mencionado antes. Determina también que la inclusión laboral debe hacerse en el mercado laboral abierto y bajo las estructuras de país que tenga para la intermediación laboral. Este modelo plantea un marco conceptual, un marco institucional, una ruta de servicios, unas herramientas, cuáles son las instituciones de apoyo en materia de educación básica, media, también en formación para el trabajo y en intermediación. Pero lo más importante es que determina cuáles son los protagonistas esenciales de la inclusión laboral, que son las personas con discapacidad y las empresas. Fijando que para que haya inclusión laboral, las personas deben pasar básicamente por cuatro momentos, y es adquirir competencias básicas, aprender competencias laborales, estar preparados para asumir procesos de vinculación laboral y generar un plan de vida, un plan de carrera, un mejoramiento en calidad de vida. Y por su parte las empresas deben estar formalmente constituidas con procesos de gestión humana que garanticen ajustes razonables, preparados para que sus procesos de selección sean inclusivos y permitir el avance del proyecto de vida de las personas en sus empresas. Dejaría, digamos, como esos elementos esenciales del modelo, un poco de abrebocas y motivación para que ustedes lo miren en nuestra página web, en donde van a encontrar mucho material, documentos técnicos de alto nivel. Y lo tercero es, ¿qué ha pasado después de la generación del modelo? Pacto de Productividad dividió en dos la historia de la inclusión laboral del país. ¿Por qué? Porque la inclusión laboral en Colombia hoy es prestada por el Ministerio de Trabajo a través de su red de prestadores, que son los centros de empleo. En los últimos años nos hemos dado a la tarea de hacer réplica de este modelo en otras ciudades y de hacer toda la transferencia de conocimiento de este modelo a las diferentes entidades privadas y públicas que intervienen en la inclusión laboral. Y es así como los centros de empleo, más de 200 en el país, prestan servicios para las personas con discapacidad, garantizan ajustes razonables y hacen realidad lo que la Convención dice, y es que la inclusión laboral de las personas con discapacidad debe ser en el mercado laboral abierta y promovida por las estructuras institucionales que tenga el país, no rutas paralelas. Las personas con discapacidad son ciudadanos que le aportan a la economía de sus países y por tanto tienen que tener acceso y permanencia en los servicios de inclusión laboral. La invitación, por supuesto, a que nos contacten y a que juntos podamos construir mejores procesos de inclusión y una realidad y una calidad de vida mucho mejor para las personas con discapacidad. Estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.